Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia para este día martes. Dando gracias a Dios porque nos permite compartir con ustedes nuestra programación de Montemaría, Radio, Televisión e Internet, aunque ahorita no estemos por radio, pero sí por Internet y por Televisión. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Y les bendigo, les saludo en el nombre de Dios para compartir pues esta hora, esta primera hora de este programa, aprendiendo de la lección divina, la lección divina que es el método de oración que tenemos dentro de la Iglesia Católica y que nos va a ayudar a ir creciendo, a ir descubriendo elementos interesantes. Entonces, rápidamente en el ámbito del repaso y siempre empezamos con la definición, ¿qué definición? ¿Qué es la lección divina? Y la lección divina sabemos que es la lectura creyente de la palabra de Dios, ¿sí? Bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Repito, lectura creyente, lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él, dejarnos transformar por Él. Esta es la acción, esta es la definición sencilla, pero a la vez ya la hemos meditado en muchas ocasiones, de lo que es la lección divina. Luego, rápidamente veíamos cuáles son los pasos de la lección divina. Primer paso, decimos invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura de la palabra. Tercer paso, meditación con la palabra. Cuarto paso, oración con la palabra. Quinto paso, contemplación. Y sexto paso, compromiso. Estamos en el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo y es aprender a dejar actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Cosa de lo más difícil, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué se necesita? Bueno, lo primero, hemos visto cuatro, estamos en el cuarto punto, pero son seis. Hemos visto el primero que fue, fe y apertura al Espíritu. Para poder dejar actuar al Espíritu, tengo que tener fe. Segundo, pureza de corazón. Quitar todo aquello que no sea de Dios o que no me lleve a Dios. Tercero, desprendimiento y docilidad. Desprendimiento y docilidad. Y el cuarto, en el que estamos ahorita, espíritu de oración. Y aquí nos hemos metido en un buen rollo, que es leer el Catecismo de la Iglesia Católica, todo acerca de la oración, que es la cuarta parte del Catecismo. La primera parte, profesión de fe. Segunda parte, celebración de esa fe. Tercera parte, la vida en Cristo. Y la cuarta parte es la oración cristiana. Por eso nos fuimos directamente a la cuarta parte. Y entonces, rápidamente, vamos a ver qué es lo que hemos visto de la oración cristiana. Primero, vimos, bueno, dentro de esta cuarta parte hay dos secciones. Estamos en la primera sección. En la primera sección decimos, la oración en la vida cristiana. Si tienen su Catecismo de la Iglesia Católica, ahí vienen todos estos puntos. Lo único que hacemos es explicarlos. Entonces, la oración en la vida cristiana. Y veíamos, primer punto, que es la oración. Luego vimos la oración como don de Dios. Luego vimos la oración como alianza. Luego, la oración como comunión. Como la introducción a la oración. Luego, capítulo primero. Esta primera sección tiene tres capítulos. El capítulo primero nos habla de la revelación de la oración y la llamada universal a la oración. Que era lo que ya habíamos visto. Y en esto, pues, se dividían en artículos. El artículo primero, estamos ahorita viendo todo el Antiguo Testamento. Bueno, no todo el Antiguo Testamento. Algunos puntos que nos hablan sobre la oración. Y el primero que vimos, como la creación, fuente de la oración. La creación es la fuente que nos lleva a la oración. Luego, la promesa y la oración de fe. Que a quien vimos, Abraham. Después vimos a Moisés y la oración del mediador. Luego vimos David y la oración del rey. Después, Elías y los profetas y la conversión del corazón. Y estamos ahorita con los salmos. La oración de la asamblea. Veíamos en los salmos, nos quedamos en el número 2589. Que ya era para terminar este punto. ¿Qué es lo que vimos en este de los salmos? Bueno, primero que nada, que es una forma de orar de todo un pueblo. Que es la experiencia del pueblo. Su misma vida, que la hacen oración. Cánticos, alabanzas, acciones de gracias, peticiones, arrepentimiento. Que se va haciendo oración. Y habíamos visto como el mismo Cristo también va a usar los salmos. ¿Cuál era el nombre con el que se conocen los salmos? Dijimos, Salterio. No, Salmerio es otra cosa. Salterio, el Salterio. Es el libro, decíamos, en que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Es esa oración del hombre. Muy bien. Bueno, y ya vimos el 2585, 86, 87 y 88. Nos habíamos quedado en este número 2589. Y para, terminando esto, vienen puros números de resumen, que se llama el resumen, y luego empezaríamos con el artículo número 2. El artículo número, artículo, artículo 1 fue el Antiguo Testamento. Si capítulo es más grande, artículos son más pequeños. El artículo 1 fue en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver el artículo 2, que creo es el Nuevo, no, sí, el Nuevo Testamento, la plenitud de los tiempos. Muy bien, voy a volver a leer este número 2589 para ubicarnos. Dice, hay unos rasgos constantes en los Salmos. Unos rasgos constantes. ¿Cuáles son? La simplicidad y la espontaneidad. O sea, no es una cuestión teológica. No es de que, ay, pues es que yo no sé orar, ay, que voy a aprender, que voy a tomar el curso de acá, que voy a tomar. Es algo espontáneo, ¿sí? O sea, aquí no importa que sea larga o que sea corta, que sea espontánea, que sea sincera y que sea de corazón. Siempre, obviamente, con ese respeto y ese acto de adoración, porque hay quienes, no, pues yo con Chuyito, yo aquí, mi compa, yo, 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 no. O sea, ya no es, ya no es, eso ya no es una oración. Entonces, simplicidad y la espontaneidad de la oración, ese es el rasgo característico de los Salmos. Son simples y son espontáneas. De hecho, sabemos que se le atribuían al rey David todas, todos los Salmos, pero hay muchos, muchos autores ahí. Entonces, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación incómoda del creyente, que en su amor preferente por el Señor, se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones y que en espera de lo que hará el Dios fiel, mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. Traducido, está diciendo que es espontáneo y que es simple. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces? El deseo de Dios. La oración del pueblo judío es una oración del deseo de Dios. ¿Sí? Hay gente que no cree en Dios, hay gente que dice que hasta se mofa, se emburla, que si hay un hombre allá arriba, viejito, que viendo a ver que si te portas bien y si te portas mal, y si no te manda al infierno, pero no podemos negar la existencia del hambre de Dios en el ser humano. Hasta los más inteligentes y sabios, o sea, no hay una respuesta lógica que pueda decir, bueno, el hombre tiene hambre de Dios, aunque no existe Dios, pero es por su necesidad de… Entonces, es imposible que todos, en todos los tiempos y en todas las épocas, incluso ahora, gente haya que tiene esta hambre de Dios y realmente Dios no existiría. Entonces, ¿de dónde viene la oración? Del deseo de Dios mismo a través de su creación. Ese es el primer uno de los elementos simples, ¿no? Entonces, ves la creación y el pueblo alaba a Dios. Al ver el mar, las estrellas, ¿qué es el hombre para que lo hayas hecho? Salmo 8, precioso, ¿no? Es un salmo hermosísimo. Si quieren buscarlo, vamos a buscar el salmo 8. Es muy característico este salmo, hermoso. Salmo 8, dice, poder del nombre divino. Fíjense, ¿ya lo encontramos? ¿Sí? Estamos por la página 684. 684. ¿Ya? Dice, ya ve, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Se oía el nombre de Dios en toda la tierra o por qué en toda la tierra? Porque la creación habla de Dios. A eso se refiere. Dios habla a través de su creación. Esto es hermoso. Qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú que asientas tu majestad sobre los cielos. A ver, ¿a qué se referirá? ¿Ven a Dios sentado en los cielos? ¿O ven la grandeza de lo que sucede en los cielos? Los truenos, la lluvia, las nubes. Ese es el trono de Dios. Entonces, vean cómo a través de la creación, el hombre descubre a Dios. Y se imagina, ¿no? A Dios sentado en las nubes. Por eso dice, tú que asientas tu majestad sobre los cielos. Luego, por boca de niños de pecho, cimientas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste. ¿A qué le suena eso? Yo me recuerdo cuando era niño, mi mamá me ponía a poner el nacimiento. El nacimiento en la casa de mis papás era más o menos la mitad de este cuarto. Entonces, me tardaba fácil un mes en poner el nacimiento, porque tenía que ir a la universidad o tenía que hacer algo. Entonces, era desde pintar la parte de atrás, poner las estrellitas, las nubes, hacíamos una sábana gigante y la pintamos. A veces se perdía y al siguiente año había que pintarla. Luego poner las cajas, luego poner una lona o una cobija. Eran cortinas viejas que había pintado yo de color tierra y así ya la ponía. Y ya después ponía el musgo, luego ponía el heno, luego ponía las luces, luego ponía el heno, el musgo y luego ya las figuritas. Y entonces, pues era todo un ruido. Entonces, imagínense a Dios jugando al nacimiento. Puso las estrellas, obviamente es un sentido figurado, sabemos que no es que haya sido literalmente primario. Dios no tiene manos, pero a eso se refiere el autor, el salmista. Al ver tu cielo hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que le des, de él te cuides. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronado de gloria y esplendor. Señor lo hiciste de las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes juntos y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que circulan por las sendas de los mares. Ya ve, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, el deseo de Dios a través de su creación. Y cuál es su creación más preciosa, yo. No sé ustedes, pero yo sí, yo soy la creación más preciosa de Dios. Entonces, es interesante, entonces vienen los rasgos de los salmos simples y espontáneos, donde vemos el deseo de Dios a través de su creación. ¿Sí? Con todo lo bueno que hay en ella. Recordando, cuando Dios terminaba cada día de la creación, ¿qué decía? Vio que Dios, que todo era bueno. Y cuando te hizo a ti, dijo, qué bueno estás. O sea, la creación, bueno en ella. La situación incómoda del creyente, también esto implica la oración. Situación incómoda del creyente, que en su amor preferente por el Señor. O sea, cuando optamos por el Señor. Esto yo lo predicaba, no sé si el domingo, sí creo que el domingo. Y era testimonio de un joven. Cometió suicidio en su noviazgo. Se suicidó, pero no se quitó la vida. O sea, se quitó la posibilidad, la vida de relación con la pareja. ¿Por qué? Porque es un muchacho, buen parecido, guapetón el chamacón, 27 años. Entonces, tenía su novia. Y pues la novia, al principio como que no le dio importancia, pero él iba a misa. Y entonces lo terminó. Y lo terminó porque él iba a misa. Entonces, tú dices, pues, ¿qué hubiera sido más fácil? Mejor, ¿sabes qué? Pues me quedo callado. A eso se refiere el Salmo, ¿no? La situación incómoda del creyente, que en su amor preferente por el Señor. Se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones. Cuando yo hago la opción preferente por Dios, tengo que estar preparado a mi suicidio. Suicidio de amigos. O sea, cuando yo opto por Dios, ¿sabes qué? Voy a perder amigos. Cuando yo opto por Dios, voy a perder familiares. Cuando yo opto por Dios, voy a perder hasta la misma vida. Pero esa es la opción preferente por Dios. Entonces, se tiene uno que enfrenta. Y esto lo encontramos en los Salmos. Los salmistas, muchas veces, hacen esa opción por Dios. Y al hacer esa opción por Dios, vamos a encontrar perseguidos. ¿Sí? Fíjense, Salmo 7. El Salmo 7, ¿qué nos dice? Oración del justo perseguido. Nos dice así. Ya ve, Dios mío, a ti me acojo. Sálvame de mis perseguidores. Líbrame. Que no me destrocen como un león. Y me desgarren sin nadie que me libre. Ya ve, Dios mío, si algo de eso hice. Si hay en mis manos injusticia. Si en mi avenechor con mal he respondido. Si he perdonado al opresor injusto. Que el enemigo me persigue en mi alcance. Que me estrelle vivo contra el suelo. Y esparza mis entrañas por el polvo. Pues está poniendo a Dios de testigo. ¿Quién de ustedes haría eso? Señor, yo no, es que yo soy bueno. Yo siempre trato bien a mi marido. Yo no critico. Yo no soy, yo no juzgo. Yo no estoy ahí hablando mal de la gente. Ni tengo envidias. Señor, imagínate. Pero es una oración espontánea, sincera. Si lo dice, levántate Señor lleno de cólera. Álzate contra la ira de mis opresores. Despierta ya Dios mío. Tú que el juicio convocas. Que te rodee una asamblea de naciones. Y tú desde lo alto la presides. Ya ve, juez de los pueblos. Júzgame Señor según mi justicia. Conforme a mi integridad. Que cese la maldad de los malvados. Afianza al inocente. Tú que escrutas corazones. Y entrañas tú, Dios justo. Mi escudo está en Dios. Salvador de los que viven rectamente. Dios es juez justo. Tardo la cólera. Pero un Dios que castiga cada día. Si no se convierte el hombre. Afila su espada. Tensa y asesta su arco. Le preparan sus armas letales. Tizones serán sus flechas. Vedle en su preñez de iniquidad. Malicia concibió. Fracaso pare. Cabó una fosa. Cabó bien hondo. Mas cayó en el hoyo. El que él abrió. Se vuelva contra él su maldad. Su violencia recaiga en su cabeza. O sea, está hablando un justo. Que está siendo perseguido. Por hacer lo que a Dios le agrada. Qué hermoso es poder ser perseguido. Por hacer lo que a Dios le agrada. Esto es lo que encontramos en los salmos. Entonces, vemos la experiencia de un pueblo. En diferentes ámbitos. La creación. La persecución. Y esto le brota para hacer una oración. Luego dice más adelante. Mantiene la certeza del amor de Dios. Y le entrega la voluntad divina. Señor, yo me abandono en ti. O sea, vemos todos estos elementos. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza. Por lo cual, corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. Es otro nombre con el que se le conoce. Reunidos los salmos en función del culto de la asamblea. Son invitación a la oración y respuesta a la misma. El halel ya. Halel lu ya. Que significa alabad al Señor. Alabad al Señor. ¿Qué hay mejor que un salmo? Dice el catecismo. Por eso David dice muy bien. Alabad al Señor. Porque es bueno salmodear. A nuestro Dios alabanza dulce y bella. Y es verdad porque el salmo. Es bendición pronunciada por el pueblo. Alabad al Señor. Por la asamblea. Aclamación de todos. Palabra dicha por el universo. Voz de la iglesia. Melodiosa profesión de fe. Eso nos dice San Ambrosio. Entonces los salmos por eso son importantes dentro de la vida de una persona religiosa. Primero el pueblo judío y ahora el católico. Y es una de las oraciones que tenemos nosotros como sacerdotes y religiosos de obligación. Si no pecado. Pecado. Pero ¿por qué es pecado no rezar para nosotros? ¿Por qué creen que será? ¿Perdón? ¿Te aleja? ¿Qué más? Acuérdense. Si lo necesitas. ¿Qué es el pecado? Es el daño que te haces a ti mismo. El religioso, el sacerdote que no reza. No funciona. Se daña así. Y daña a los demás. Entonces cuando Dios nos pide la oración. Más a nosotros. Es por el bien de nosotros. Y por el bien de las almas. Que vienen detrás de nosotros. Aunque nos toque bailar con la más fea. Pero. Es. Por eso la necesidad del. Y nosotros como religiosos. Tenemos la liturgia de las horas. Ustedes pueden rezarla también. ¿Sí? Es muy sencillo. No tienen que hacer más que laudes y vísperas. Hay donde. En sus tarjetas. Tabletas o sus teléfonos. Pueden bajarlo. Hay una página que dice. Liturgia de las horas. Punto. Punto. Com. Punto AR. De Argentina. Y si tienen este. Teléfonos o aparatos inteligentes. Ahí lo. Lo abren. Y hay modalidad para los móviles. O sea. Para los aparatos móviles. Y miren. Ahí pueden escoger el día en el que estamos. Aparece el calendario del mes. Y ahí te pones. Primero de septiembre. Y aparece. Y ya. Tienes las laudes. Tienes las vísperas. Y tienes. Y te va llevando paso por paso. Como se hace. Y esto. A mí. Les voy a ser honesto. Al principio. Cuando yo rezaba los salmos. Dicen. Ay. Pues están medio raros. Como que no van conmigo. O sea. Que si Dios. Por ejemplo. Lo que leímos ahorita. No. Levántatele con cólera. Señor. Hay que entender. A qué sentido se refiere. Hicimos. Madre Blanquita y yo. Un estudio. Hace algunos años. De los salmos. Nos meditamos los 150 salmos. Sí. Pero entendiendo cada salmo. Y la riqueza que hay en cada uno. Bueno. A mí me encantó. Ok. Entonces. Con esto terminaríamos. El artículo primero. Vamos a ver el resumen. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. Yo siento que siempre me tiran de a loco. Porque nunca me preguntan nada. Pero bueno. Vamos a ver el resumen. Número 2590. Esto es resumen de todo lo que hemos visto de la oración. ¿Sí? Todo lo que hemos visto sobre la oración. Dice. La oración es la elevación del alma hacia Dios. Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Que me convienen. No que quiero. Esto lo veíamos al inicio. Y esto obviamente implica. Pues saber. Que muchas veces Dios no me va a conceder lo que estoy pidiendo. Me va a dar lo que me conviene. Número 2591. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. Dios llama al hombre a encontrarse con Él. La manera de poderlo empezar a hacer es la oración. Dice. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. Entonces. ¿Qué es la oración? Un diálogo entre Dios y el hombre. Número 2592. La oración de Abraham y de Jacob. Aparece como una lucha de fe vivida. En la confianza, la fidelidad de Dios. Y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. ¿Se acuerdan? Que hablamos de la lucha de Abraham. Y la lucha de Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Se agarró de Dios. Y dice. No me suelto hasta que me bendigas. Y de ahí se le cambia el nombre de Jacob a Israel. El que luchó con Dios y salió vencedor. Israel. El que lucha con Dios y sale vencedor. ¿Cómo vamos a luchar con Dios? Alcanzar la bendición de Dios. No me suelto hasta que me bendigas. Y lo que habíamos aprendido también de la oración de Abraham. ¿Cuáles son los pasos de la oración? A ver, Cristina. Los pasos de la oración, Cristina. A ver, está. Sandrita. Primer paso. De la oración. No. Nadia. No. Scarlett. Dios habla. Segundo. Yo escucho. Dios le habló a Abraham. Abraham escuchó. Le dijo, déjalo todo. Y luego que vino. Obediencia. La obediencia. Cuarto. Resongo. Porque mientras. No, no. Es primero. Dios habla. Yo escucho. Obedezco. Resongo. Porque hay unas cosas que sí me convienen y otras cosas que ya no me convienen. Y la quinta. Me someto. O sea. No entiendo. Pero estoy bajo tu protección. Acepto tu plan. Porque es lo que tú quieres. Y tú sabes lo que es mejor para mí. Cosa. Que no siempre es fácil. Ser tan dóciles. A la voluntad de Dios. Ok. Luego. Dos mil quinientos noventa y tres. La oración de Moisés. Responde. A la. Iniciativa. Del Dios vivo. Para la salvación de su pueblo. Prefigura la oración de intercesión del único mediador. Cristo Jesús. ¿Cuál fue la característica de la oración de Moisés? ¿Qué fue lo que dio? ¿Qué le dio Dios a Moisés? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que le dio Dios a Moisés? Sí. Pero antes. ¿Qué le reveló? Su nombre. ¿Para qué? Para que todo lo que él hiciera fuera en nombre de Dios. Ya ve. Yo soy el que. Si quieres subele un poquito al aire. Digo, ájale un poquito al aire. ¿Sí está puesto? Ok. Entonces ya estoy. Ya es menopausia. Ok. Entonces. Si se entendió. Si se entendió eso. La oración de Moisés. Responde. La iniciativa del Dios vivo. Para la salvación. Dios sale al encuentro de Moisés. Lo llama. Le revela su nombre. Para. Salvar al pueblo. Número dos mil quinientos noventa y cuatro. Número dos mil quinientos noventa y cuatro. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios. El templo. El templo. Primero. La tienda. Bueno. Primero. El. La nube y el. Y el fuego. Que los va protegiendo cuando van escapando. Luego. La tienda de reunión. Y después. El templo. El templo. Entonces. La morada de Dios. El arca de la alianza. Y el templo. Bajo la guía de los pastores. Especialmente el rey David y de los profetas. Van a enseñar al pueblo la oración. Número dos mil. Esto es nada más un repaso de todo lo que hemos visto de los números. Los profetas llaman. A la conversión del corazón. Buscando siempre el rostro de Dios. Como Elías. Interceden por el pueblo. Número dos mil quinientos noventa y seis. Los salmos. Constituyen. La obra. Maestra de la oración. En el antiguo testamento. Presentan dos componentes inseparables. Son individuales. Pero también son. Comunitarios. Abarcan todas las dimensiones de la historia. Conmemorando las promesas de Dios. Ya cumplidas. Y esperando la venida. Del Mesías. Y el último número. Dos mil quinientos noventa y siete. Rezados y cumplidos en Cristo. Los salmos. Son un elemento esencial. Y permanente de la oración de su iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición. Y de todo tiempo. Los salmos fueron escritos hace más de veintiún. Siglos. Y todavía. Se siguen usando. Ok. Hasta aquí. El artículo uno. Vamos a entrar. En el artículo dos. Artículo dos. En la plenitud de los tiempos. Sería el título. En la plenitud de los tiempos. Y vamos a ver este número. Dos mil quinientos noventa y ocho. Lo voy a leer. Varias veces. Para los que no lo tengan. Para la próxima. Se traen su catecismo. Así podemos. Podemos mejor. ¿Qué nos dice el dos mil quinientos noventa y ocho? El drama de la oración. El drama. Ya con eso. Tenemos ahí algo bastante interesante. Pero. El drama de la oración. Se nos revela plenamente. En el verbo. Que se ha hecho carne. Y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración. A través. De lo que sus testigos. Nos dicen en el evangelio. Es aproximarnos. Al santo señor Jesús. Como al azar sardiendo. Primero. Contemplando a él. A él mismo. En oración. Y después. Escuchando. Como nos enseña a orar. Para conocer finalmente. Como acoge. Nuestra plegaria. O sea. Es una introducción. Dice. El drama de la oración. En ese drama. Sabemos que es. Una. Situación. De. Comunicación. Que a veces. No se entiende. Ustedes viven. A diario. A veces. Dramas. Con sus parejas. Con sus hijos. Con sus papás. ¿Por qué? Porque hay un problema. De comunicación. Hay un problema. De. No entender. Lo que quiere el otro. Y nosotros. Hacemos ese drama. En nuestra oración. Con Dios. Porque sentimos. Que no nos escucha. Que no nos quiere. Que no nos comprende. O que no nos da. Lo que le pedimos. Incluso. El mismo Jesús. Lo va a presentar. En su oración. Padre. Si es posible. Aparte de mí. Este cáliz. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? O sea. Eso es un drama. Es una situación tensa. Donde las. Los sentimientos. Están a. A su más no poder. Tantos sentimientos. De dolor. Como sentimientos. De mucho amor. Entonces. El drama. Es esa. Interacción. Que hay entre Dios. Y el hombre. No por parte de Dios. No porque Dios haga su. Su pancho ahí. No. Es que no me hablaste. No viniste a verme. Hoy. ¿Por qué no? El drama. Es por parte nuestra. Pero. Dice. En el drama. De la oración. Se nos revela. Plenamente. En el verbo. Sea en Jesús. Que se ha hecho carne. Hay una reflexión. Que tenemos. Madre Blanquita. Y yo. Algo de la Navidad. Donde un hombre. Su esposa. Le dice. Vamos a. A misa de. Del 25. Y dice. No. Yo no creo. A mí me cuesta. Mucho trabajo. Creer que Dios. Un Dios. Se haga. Este hombre. Para salvarnos. No lo creo. Entonces. La mujer. No le hizo caso. Se fue con sus hijos. Y él se quedó en la casa. Y había una tormenta de nieve. Y de repente. Un. Un ruido. Se oyó en la ventana. Que golpearon algo. Pues se asustó. Y salió. En plena tormenta. Y vio. A una. Mandada de gansos. Sí. Que estaban volando. Perdidos. Se habían perdido. Y entonces dice. Pues se van a morir. Se van a morir. En el invierno. Abrió su granero. Y. Pues para ver. Si se metían. Y nada. Pues empezó a echarles comida. Y nadie. Empezó a brincar. Y nadie. Pues cómo le hago. Para que se metan. Pues de acuerdo. Que tenía un ganso maestrado. Lo agarró. Lo soltó. Y voló con ellos. Y el ganso. Ni tardo. Ni perezoso. Se metió. Y ahí van todos los demás. Y se salvaron. Y ahí es cuando le queda el 20. Y le dice. Pues eso es lo que hizo Jesús. Entró en nuestra vida. Para. Enseñarnos. A dónde entrar. A dónde estar. Y ahí es cuando dices. Oye. ¿Qué está pasando? Ese es el. Ese es el drama. Ese es el drama. De la oración. Ok. Dice. El drama de la oración. Se nos revela. Plenamente en el verbo. Que se ha hecho carne. Y que habita entre nosotros. Hasta aquí no. Hasta aquí queda claro. ¿Verdad? Intentar comprender su oración. ¿Quién? La oración. ¿De quién? De Jesús. ¿A qué vino él? A orar. Para enseñarnos a orar. O sea. Jesús no necesitaba. Ni hacerse hombre. Ni necesitaba pasar por nada. Como el ganso. No necesitaba. Haber salido. Para. Él ya estaba. En su lugar. Bien tranquilo. Es el dueño. Que lo saca. Es el padre. Que envía al hijo. A la tormenta. Para. Rescatarnos. A nosotros. ¿Sí? Ok. Entonces dice. Intentar comprender su oración. A través. De que. De lo que sus testigos. Nos dicen. En el evangelio. Porque al final de cuentas. Lo que conocemos de Jesús. ¿Qué es? Pues lo que dice la Biblia. Lo que dicen los evangelios. No hay otra forma. Hay fuentes externas a la Biblia. Sí hay. Algunos historiadores. Pero al final de cuentas. Lo que tenemos. Hay un libro que les recomiendo. El maestro del amor. De Jorge Curi. Hace un análisis psicológico. De Jesús. Quitando las cuestiones. De fe. Y de lo que ustedes quieran. Excelente libro. El maestro del amor. Y lo pueden encontrar en las Paulinas. Y es excelente libro. El maestro del amor. Ahí tiene varios de estos títulos. El maestro de maestros. El maestro del amor. El maestro no me acuerdo de qué. Y habla precisamente. De que con los evangelios. Se analiza la psicología de Jesús. Y me encanta. Me encantó. Ya lo. Ya lo han leído. Es. El maestro del amor. Está increíble. Yo lo. Yo se los recomiendo. Vale la pena. Entonces. Dice. Lo que vamos a comprender. Y entender de la oración de Jesús. Es a través de los. Evangelios. De los evangelios. Y es aproximarnos. Al santo señor Jesús. Como a la zarza ardiendo. Que es. Que. Quien se acercó a la zarza ardiendo. Moisés. O sea. Y que le dice Dios. Quítate las sandalias. Porque aquí donde estás. Es suelo santo. Por eso. El caracterecismo. Lo refiere. Al santo. Señor Jesús. Como la zarza ardiendo. Que es lo que va a hacer. Este. Moisés. Primero contempla. Y luego. Escucha. Moisés. Que es lo que nosotros. Vamos a contemplar. Lo que es Jesús. Lo que hace Jesús. Y vamos a escuchar. Lo que hace Jesús. Entonces. Ya vemos una nueva. Forma también de oración. En el sentido de la contemplación. Primero contemplar. Contemplar a Dios. Contemplar a Jesús. Para después escucharlo. O sea. Que se refiere contemplar. Conocerlo. Hay que conocer a Jesús. Y luego aprender a escucharlo. Porque nos hablan. Dios nos habla en el evangelio. Yo creo que les ha pasado. Que ustedes van a misa. O iban a misa. Pero pues no les decía nada. Ahora que conocen más de Jesús. Ya saben que Jesús les está hablando. Entonces. ¿Por qué? Porque ya lo contemplaron. Ya lo conocieron. O le están conociendo. Y están aprendiendo a escuchar. Ok. Entonces dice. Primero contemplando. A él mismo en oración. Entonces. Aquí ya no es solamente. Contemplarlo. De persona. Sino contemplando. Lo que él hace cuando ora. ¿Qué es lo que él hace cuando ora? Se retira. Se va al monte a orar. Ante acontecimientos importantes. Siempre antes está en oración. Antes de escoger. A sus discípulos. Antes de empezar su pasión. Antes de entrar. En su vida pública. Cuarenta días. Cuarenta noches. Pues díganme. Si eso no es. Contemplar. Entonces. Los apóstoles. Los evangelistas. Van a poner por escrito. La forma en que Jesús oraba. Y se retiró a orar. Los mandó por delante. Cuando. La multiplicación de los panes. Por la barca. Y él se quedó. En el monte a orar. Después los alcanzó. Caminando sobre. Siempre. 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 La oración. Siempre. Entonces. Contemplamos a Jesús. Como este. Video. No sé si lo vieron. Que subí de este niño. Que está celebrando la misa. Dice. Como el padre de coque. Pues así. O sea. Contempla. Lo que hace el sacerdote. No el padre. No yo. Sino lo que hace el sacerdote. Entonces. Contempla. Y el niño imita. Entonces. De tanto. Yo creo. Que él. Pone en la televisión. Para ver las misas. Y entonces. Pues el niño imita. Entonces. De tanto. Ver a Jesús. Contemplando. Haciendo oración. Que hicieron los apóstoles. Aprendieron a orar. A eso se refiere la contemplación. Ok. Bueno. Entonces. Primero. Contemplando a él. Mismo en oración. Y después. Escuchando. Como nos enseña a orar. Y. Pues por eso. Tenemos la oración. Que él nos enseña. La oración. Cuando oren. Digan. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Ya más adelante. Vamos a analizar. En la segunda sección. De la oración. Un análisis. De todo el Padre nuestro. Y es precioso. Porque vamos a ver las peticiones. Vamos a ver todo lo que implica. El Padre nuestro. Que es la oración. Que tenemos. Entonces. Primero contemplando a él mismo en oración. Y después. Escuchando. Cómo nos enseña a orar. Para conocer finalmente. Cómo acoge nuestra plegaria. ¿Qué significa? Esta parte es muy importante. Cuando tú. Pides un favor. Por. Normalmente cuando lo haces. Sabes que tú le interesas a la otra persona. O que puedes confiar en él. O que. Acoge tus necesidades. Y hay ciertas personas que tú les tienes confianza. Por el trato. Por la amistad. Por los años. Sabes cómo va a acoger. Tu necesidad. ¿Sí o no? Entonces de contemplarlo. Y de ver cómo él ora. Vamos a entender. Cómo él acoge mi oración. Entonces mi oración. Va a ser una oración confiada. Va a ser una oración. Sabiendo que. Él está escuchando. Y él me va a dar. Lo necesario. ¿Qué sería lo hermoso de un niño? O de un adolescente. O de un joven. Mamá. ¿Me dejas ir? No hijo. Ok mamá. Te agradezco. Porque yo sé que tú estás viendo lo mejor para mí. Ay. Qué chulada de niños. ¿No? Tenga que. Que así fuéramos nosotros con Dios. Que así fuéramos con Dios. Señor mía. Te pido que me cambies de marido. Digo que cambies a mi marido. Pero si no me lo cambias. Es porque es lo mejor para mí. Ay padre. Entonces. Vean. Lo interesante de esta última parte. Para conocer finalmente. Cómo acoge nuestra plegaria. La acoge. Como un padre. La acoge. Como un salvador. La acoge. Como Dios. Cuando descubrimos esto. Entonces. Mi oración. Genera paz. Genera seguridad. Genera confianza. Genera amor. Porque sé. Quién la está recibiendo. Un ejemplo. El médico. Cuando vamos con el médico. Y le tienes confianza al médico. O sea. Llegas ahí. Y dices. Estoy en manos de él. Por algo. ¿No? O ustedes. Con los que tienen. O tuvieron hijos pequeños. Y llevan con. Que no. Que no. ¿Qué le pasa? Van con el médico que le tengan. Claro. A veces. En el momento de desesperación. Al primer sonso que se encuentra. ¿No? Pero si tienen su médico. Pues es que. ¿A quién le voy a confiar a mí? A mi hijo. ¿No? ¿A quién le voy a confiar la vida de mi hijo? Pues aquel que yo conozco. Que ya he contemplado como es. Y sé cómo trata a mis hijos. ¿Sí? Si van con un médico. Que maltrató a tu hijo. ¿Vas a volver a llevarlo? Dices. Pues de mensa. No tengo confianza. No le voy a entregar a mi hijo. Entonces. Cuando. Contemplamos a Jesús. Vemos como ora. O sea. Vemos lo que él es y lo que hace. Entonces. Sabemos. Cómo él va. A recibir mi necesidad. Y esto. Para el católico. Para la persona de fe. Es la certeza y la seguridad. La tranquilidad. Más grande que pueda tener. Cambia completamente. Ahí es donde vemos. Hasta donde hemos. Contemplado a Jesús. Y hemos conocido a Jesús. Cuando es así. Por eso. La oración de los santos. Es una oración de abandono. No a veces de drama. Empezamos con el título. No se acuerdan con el premio. La primera. El drama de la oración. Porque es. Toda una situación. Dentro de nosotros. Es una situación. De mucho. Angustia. De es que yo quiero. Y es que. Que fuera muy sencilla. La oración. Señor. Dame. Sí, sí. Como no hay. Señor. Ah, sí, sí. Lo que tú quieras. Mi vida. Mi cielo. Mi amor. Si ni ustedes. Se lo dan a sus hijos. Ni siquiera el marido. Cuando el marido. Les pide algo. A veces. Es hasta. No. No. Y no. Y gánale a la burro. Digo. Gánale a la mujer. Pues no, hombre. Claro. Si no es por mula. Es porque. Saben que. Es algo. Hay algo mejor. No es el momento. No es el tiempo. Dijo. Eso espero que. Que ustedes. Como. Personas. Maduras. Santas. Ecuánimes. Seguras de Dios. Y seguras de todo esto. Pero bueno. Está interesante. Fíjense. Con este número. Ya todos tenemos. Todo un. Un dramamón. Para. Para trabajar. Vamos a hacer un resumen. De este primer número. De la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos. Dice. El drama de la oración. Se nos revela. Se nos revela. Se acuerdan. Que incluso. Búsquenme. Ahí mismo en el catecismo. El inicio de la. De la. De la. De las. De la parte de la oración. Número. Dos mil quinientos. Cincuenta y. Ocho. Cincuenta y. Ocho creo es. Para no moverme yo acá con. Mi aparatejo este. Dos mil quinientos. Cincuenta. Sí. Y que más sigue. Ahí mismo. No, no. Arriba. La oración de la vida cristiana. Y. Luego que otro título abajo. La oración como don de Dios. Bueno, entonces en el. Más adelante. Donde dice. La revelación. La revelación. Capítulo primero. La revelación. La revelación. De la oración. ¿Qué más? La llamada universal. La llamada universal. A la oración. Entonces. Dios. La oración. Se revela. Ya hemos visto. Hemos descubierto. Que la revelación. Se quita un velo. Para yo poderlo entender. Por eso dice. El drama de la oración. Se nos. Revela. Plenamente. En el antiguo testamento. Era. En momentos. Imperfecto. Pero ya plenamente. En el verbo. O sea. Dios hecho hombre. En el verbo hecho carne. Que habita entre nosotros. Y intentar comprender su oración. A través de lo que son sus testigos. Que nos dicen en el evangelio. Es aproximarnos a Jesús. Como. La zarza ardiendo. Primero contemplando. A él mismo en oración. Y después escuchando. Como nos enseña a orar. Como fue que Moisés. Se acercó a la zarza. Pero que. Que pasó. Contempló un fenómeno raro. Que era. Una zarza. Que no se consumiera. Nosotros. Que contemplamos de Jesús. Un fenómeno raro. Cuál es. Su amor. Su misericordia. Pero su humanidad. Hecha perfección. Jesús es el hombre perfecto. Y él nos enseña. Cómo debemos nosotros. O sea. Entre más conozco a Jesús. Más le admiro. Más lo contemplo. Más lo veo. Y más quiero imitarlo. Quiero aprender de él. Si me. Si me doy a entender. Entonces. Este sería. El resumen. De este primer número. El siguiente número. Ya no lo alcanzamos. Es el. Dos mil quinientos. Cinco. Dos mil quinientos noventa y nueve. Nada más lo voy a leer. Sería como título. Jesús. Ora. Jesús. Ora. Voy a leerles. El dos mil quinientos cincuenta y nueve. Dice. El hijo de Dios hecho hombre también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración. De ella que conservaba todas las maravillas del todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo. En la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta. Como lo deja presentir a la edad de los doce años. Yo debería estar en las cosas de mi padre. Aquí comienza. Así comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial que el padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio hijo único en su humanidad con y para los hombres. Está precioso este número. Ya no alcanzo a meditarlo. Pero para que ustedes lo lean. Si quieren traerlo por escrito. Y si no tienen catecismo pueden meterse a su computadora. Pueden imprimirlo o pueden escribirlo para traiganse uno o dos números antes. Para que ya no tengan que estarlos escribiendo. Y podamos seguir mejor este elemento. Muy bien. Pues ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias. Déjenme ver si tenemos alguna pregunta. No tenemos preguntas. Muy bien. Al cabo que no quería contestarlas. No es cierto, no es cierto. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos. Y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Si llegaron. No que no tronabas, pistolita. Georgina Encinas, por su familia y amigos. Claro que sí. Bueno, déjenme ver si hay alguna pregunta. Y si hay preguntas. Si no, las leo en el siguiente programa. Aquí, un anónimo dice, Padre Jorge, ¿qué razón tiene en cuanto que si una practica su fe, lo rechazan los novios? Sí amor, pero vale la pena. Porque si ese hombre no le interesa a Dios, pues no le vas a interesar tú como te gustaría que le interesaras. Muy bien. Pues estas son nada más la participación de este anónimo. Muchísimas gracias. Ya les dio la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Continúen con nuestra programación recordando que Dios es amor y te ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!